Aleluya, aleluya, más contento las palmas para Cristo, alábale, alábale, alabanzas para Dios, todo día gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Dios de Israel, Cristo vive, aleluya, engrandecido sea Jehová, amén. Saludo a todos los presentes con la paz del Señor Jesús, amén. Aleluya, bienvenidos a la casa de Dios, a la iglesia Pentecostal a cosecha, gloria al Señor, que estamos hoy día, domingo 21 de abril, por la misericordia de Dios, para seguir evangelizando, amén, para seguir predicando la palabra de Dios, gloria al Señor, y no solamente predicando, sino también orando por los dones del Espíritu Santo, gloria al Señor, si hay enfermos, tenga confianza en Dios, que para Dios todo es posible, amén, aleluya. Hay mucho por qué orar, el fin de todas las cosas se acerca, amén, por tanto, sé sobrios y velad en oración, dice la palabra de Dios, amén, el fin de todas las cosas se acerca, por lo tanto, hay que ser sobrios y velad y orad, como dice el Señor Jesús, para que no entres en tentación, la carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto para ayudarnos, amén. Muy bien, vamos a orar, el orar es conversar con Dios, vamos a levantar nuestras manos para el Señor, y comenzamos a decir, gloria, 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 gloria a Dios. Todo vamos a orar, aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 Aleluya Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob Señor Te adoramos Dios mío en espíritu y en verdad Exaltamos y glorificamos tu nombre Eres digno de suprema alabanza Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya Ven a perdonar nuestros pecados Ven a perdonar nuestras ofensas, nuestras iniquidades Perdona nuestras maldades, Dios mío Reconocemos que delante de ti somos pecadores Ten misericordia, ten piedad, Dios mío Aleluya, Aleluya, Aleluya Limpia mis ojos, mi mente, mi corazón Lávame más y más de mi maldad Purifícanos, Padre querido Ten misericordia, Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya Limpia tu iglesia, limpia tu pueblo Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor Enséñame, Padre querido, a hacer tu voluntad Gloria, gloria, gloria a Dios Todos orando, todos orando Aleluya, Aleluya, Aleluya Hay poder en la sangre de Cristo Ten misericordia, Señor Inclina tu oído a este lugar Atiende nuestras oraciones Atiende la oración de los hermanos, de las hermanas Atiende la oración de los visitantes Respóndenos, Dios mío Aumentanos la fe, Padre querido Salva las almas en este día Sana a los enfermos, Señor Liberta a los oprimidos por el diablo Liberta, Padre querido, los niños Los jóvenes, los ancianos, los adultos Libera de toda opresión, de toda enfermedad Liberta de toda brujería Liberta a los Señor Jesús de los demonios Repréndelo al diablo Jehová te reprenda a Satanás de los infiernos Suelta las almas Sal, demonio Quémalo al diablo, Señor Jesús Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, 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 Aleluya Misericordia, misericordia Prepara los corazones Para que como en sedumbre reciban tu palabra No permitas que el diablo perturbe, Señor Ten misericordia, Dios mío Aleluya, Aleluya, Aleluya Salva nuestras almas, Señor Dale vida a mi alma, Padre querido Confirma la campaña Aquí en la sede nacional En Lima también con tu siervo El Pastor Francisco Córdoba En Juan Fanning con el Pastor Otoniel Córdoba Ten misericordia, Señor Confirma la campaña, Dios mío Salva las almas en este día Liberta a los oprimidos por el diablo Aleluya, Aleluya, Aleluya Confirma, confirma, Dios mío Gloria a Dios, Gloria a Dios Todos orando, todos orando Aleluya, Aleluya, Aleluya Confirma la bendición, mi Dios En el nombre del Señor Jesús Amén Diga gloria a Dios Tomen sus asientos por favor Siéntense Los presentes Aleluya Y vamos a invitar al coro de jóvenes hermanos Que trae su especial para Dios Amén ¿Quién vive? Amén Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de obrar Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de obrar Va bajando la gloria de Jehová Amén, Señor Jesús Aleluyas Ya tenemos presente al coro de jóvenes hermanos Y lo recibimos con aplausos fuertes para Cristo El coro de jóvenes hermanos De la Iglesia Pentecostal a Cosecha Saludamos a todos los presentes Con la paz del Señor Jesús En este día que está realizando la campaña Vamos a cantar para Dios El himno que lleva por título ¿Quién me tocó? ¡Gracias! 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 Siéntense por favor. Siéntense. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Hebreos capítulo 11. Aquí vamos a hablar acerca de la fe. De la fe hay mucho de qué hablar. Amén. Aleluya. Aleluya. Primeramente nos presenta Hebreos el concepto de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aleluya. Eso es la fe. Amén. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A Dios no lo vemos físicamente, pero estamos convencidos que Él existe. ¿Cuándo están convencidos que Dios existe? Levante la mano. Dios no es una leyenda. ¿Ya? Dios no es una leyenda, por si acaso. Dios es real. Él existe. Y Él está en medio de nosotros. Él nos está mirando las 24 horas del día, porque Dios tiene ojos para mirar. Tiene manos también como nosotros. Tiene oídos como nosotros. Porque somos imagen y semejanza de Él. Aleluya. Y la Biblia dice que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar. Ni su oído se ha grabado para oír. Alabado sea Jehová. Amén. Dios oye. Dios oye. Dios responde. Por eso Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. Amén. A su nombre. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y aquí nos presenta una lista de personas que por la fe alcanzaron grandes bendiciones. A veces nosotros no alcanzamos grandes bendiciones por nuestra falta de fe. Amén. Aleluya. Por nuestra falta de fe. La fe es importante para agradarle a Dios. Tener esa confianza en Jehová. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Aleluya. A su nombre. Pero a veces nos falta esa confianza. A veces cuando viene la tempestad, la prueba, la enfermedad. O alguna circunstancia difícil. Quitamos la mirada del Señor Jesucristo. Y miramos la tormenta. Y nos comenzamos a hundir. Eso le pasó a Pedro. Pedro quitó la mirada de Cristo. Y se comenzó a hundir en el mar. Y cuando Pedro se estaba hundiendo. Cuando clamó y dijo. Señor, socórreme. Ayúdame. El Señor Jesús extendió la mano. Y lo socorrió a Pedro. Y le dijo. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Gloria al Señor. A su nombre. Esa es la estrategia del diablo. La duda. ¿Ya? Así trabaja el enemigo. A veces nos pone duda. Y la duda. Y la duda es incredulidad. Y la incredulidad es ofensa a Dios. Los incrédulos no entran al reino de los cielos. Apocalipsis 21.8 dice. Que los incrédulos tendrán su parte. ¿Dónde? En el lago que arde con fuego y azufre. Que es la muerte segunda. Alabanzas para Dios. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Por eso es importante en la oración pedirle a Dios que nos aumente la fe. Señor, aumentame la fe. Señor, muchas veces soy incrédulo. Dudo de tu palabra. Y hay que ser sinceros con Dios. Amén. Porque mucha gente piensa que tiene mucha fe. Pero una fe nada más de palabra. ¿Ya? Una fe en teoría. Pero en la práctica no hay nada de fe. Gloria al Señor. A su nombre. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aleluya. ¿Se da cuenta? En el principio no existía nada. A ver, un colaborador, por favor, si ora por ahí un niño que está llorando. A ver, colaboradores, muévanse por ahí. Háganle una oración al niño para que no perturbe al resto. Por ahí háganle una oración y de repente va al baño para que se moje su cabeza, algo. A ver, los colaboradores, aunque no hay muchos, ¿ah? Y los que hay están por ahí sentados algunos. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Seguimos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El Señor solamente dijo la palabra. Aleluya. Y fue hecho el universo. Se da cuenta. Es el Dios a quien servimos en este lugar. Un Dios que todo lo puede. Él dice algo. Y eso que dice. Se va a hacer. Dios dijo. Hágase la luz. Se hizo la luz. Lea Génesis capítulo 1. Y va a encontrar el origen de las cosas. Cómo el mundo fue creado. De lo que no existía nada. Dios dijo la palabra. Y fueron creados todas las cosas. Gloria al Señor. A su nombre. Le recuerdo. Génesis capítulo 1. A ver ahora su Biblia. Vamos a escudir. Génesis. Capítulo 1. Versículo 1. Dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué creó Dios en el principio? Los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Alabado sea el Señor. Y dijo Dios. Sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día. Y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Aleluya. Luego dijo Dios. Luego dijo Dios. Hay expansión en medio de las aguas. Y separe las aguas de las aguas. Y hizo Dios la expansión. Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas. Que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y mañana el día segundo. Alabado sea el Señor. ¿Se da cuenta? Y si usted sigue leyendo. Dios decía la palabra. Y eso acontecía. Por eso aquí en hebreo dice. Aleluya. Por la fe entendemos. Eso lo entendemos por fe. Por eso es que hay muchos científicos que no entienden esto. Amén. Porque esto se entiende por fe. Y la fe es un don que te da Dios. Y la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Gloria al Señor. A su nombre. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto no lo entiende mucha gente que tiene sabiduría terrenal. Que es animal y diabólica. ¿Ya? Mucha gente que tiene sabiduría terrenal no entiende esta palabra. Que con solo la palabra de Dios. Todo lo que existe fue hecho. Gloria al Señor. Y esto es por fe. Aleluya. A su nombre. Luego en el versículo 4 dice. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Se acuerda de Abel y Caín o no? Dos hermanos. ¿Quiénes eran los padres de Abel y Caín? ¿Se acuerda? ¿Quiénes eran los padres de Abel y Caín? Adán. Gloria al Señor. Y los dos presentaron una ofrenda para Dios. Amén. Porque a Dios le pertenece la ofrenda. Por si acaso a Dios no le pertenece la limosna. Hay iglesias que te piden limosna para Dios. Dios. El Dios de Abraham no es un Dios limosnero. A Dios no le pertenece la limosna. A Dios le pertenece la ofrenda. Los diezmos. La gloria. La honra. La alabanza. Por los siglos de los siglos. Aleluya. A su nombre. A Dios no se le da limosna por si acaso. Y hay mucha gente que da limosnas. Pero de lo. O de a una persona pues que lo necesita. Pero a Dios no le vas a dar limosna. Gloria al Señor. Aleluya. En los libros que tienen los. ¿Sabe por qué los católicos le dan limosna a Dios? Hay un porqué. Y está en sus libros que ellos tienen. ¿Ya? Recuerde que la Santa Biblia que utilizamos los evangélicos. Tiene 66 libros. La Biblia que utilizan los católicos. Tienen 7 libros más. Alguien puede decir. Pastor entonces. Los evangélicos le han quitado. Libros a la Biblia. No. No es así. ¿Ya? Los 66 libros que están en la Santa Biblia que utilizamos. Dios los confirma. 39 en el Antiguo en el Antiguo, 27 en el Nuevo Testamento. En la Biblia de los católicos. Los 27 libros del Nuevo Testamento, igual que nosotros. Pero en el Antiguo viene la diferencia. Ellos tienen 7 libros más. ¿Ya? Y esos libros se les llama deuterocanónicos, que significa de segundo orden, que Dios no los confirma. ¿Sabe por qué Dios no los confirma? Porque la mayoría de esos libros no concuerdan con el resto de la palabra de Dios. No concuerdan. Y en esos libros deuterocanónicos hay un libro que se llama Tobías. En Tobías, capítulo 12, versículo 9, de repente hay un católico que puede anotar y compruebe en su Biblia. Ahí dice, la limosna te libra de la muerte. La limosna te limpia del pecado. Y eso no concuerda con el resto de la Santa Biblia. El resto, cuando Cristo vino, no predicó que la limosna te libra del pecado o te limpia del pecado. El que nos limpia de pecado se llama Jesucristo. El testigo fiel y verdadero, el primogénito de los muertos, el cual nos limpia con su sangre que derramó en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Se da cuenta. Entonces, la limosna no es que te limpia del pecado. Por eso es que esos libros no los tenemos. Tobías 12, 9, ahí está en esos libros de la Iglesia Católica. ¿Ya? Ahí dice, la limosna te limpia del pecado. Mentira. La limosna no te limpia del pecado. Quien te limpia del pecado se llama Jesucristo. Por eso es que los católicos dan limosna. Ahí está su base. Ellos dan limosna para Dios porque ellos piensan que la limosna te puede limpiar del pecado. Mentira de los hombres. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Aleluya! 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 Si la salvación viene de los judíos y no de Roma y los judíos tienen esos 39 libros que tenemos nosotros, ahí está la razón por qué nosotros no tenemos esos 7 libros que ellos tienen en su Biblia que se llama Latinoamericana. Es una Biblia con tapa roja. Hay un hombre barbón en la tapa que le llaman Jesucristo. Invento de los hombres. Imaginación de los hombres. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¿Está entendiendo, verdad? Entonces, por ese motivo, pues, entre esos 7 libros hay libros que escribió Salomón. ¿Se acuerda de Salomón? Fue un rey muy próspero. Comenzó muy bien Salomón, pero terminó mal. Comenzó por el Espíritu y terminó por la carne. Que no nos pase eso a nosotros. A veces nosotros podemos comenzar bien, fervientemente, contentos, obedeciéndole a Dios, pidiendo la dirección de Dios. Pero pasa el tiempo y nos vamos enfriando, vamos decayendo y terminamos haciendo las obras de la carne. Que no pase eso. Amén. Salomón, el hijo de David, fue quien construyó la casa para Jehová. Amén. Salomón caminaba bien. Dios le dio una sabiduría tremenda. Salomón, cuando comienza a gobernar, era muy joven. Salomón, y en una noche se le aparece Dios en sueños a Salomón, y le dijo, Salomón, pídeme lo que quieras. Salomón pudo pedir muchas cosas materiales. Aleluya. Pero, ¿qué pidió Salomón? Sabiduría. Le dijo, Señor, yo soy muy joven para gobernar tu pueblo, que es como la arena del mar. Señor, dame un corazón entendido. Dame sabiduría tuya para poder gobernar tu pueblo. Y eso le agradó a Dios. Dios le dio sabiduría a Salomón, y le añadió, le añadió muchas riquezas. De tal manera que no habrá otro hombre más rico que Salomón. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Y venían reyes de diferentes naciones, solamente para oír la sabiduría de Salomón. Qué tremendo. Amén. Salomón fue muy bendecido, pero al final de sus días, Salomón cayó en apostasía, lamentablemente. ¿Ya? Cayó en apostasía. Comenzó a tomar mujeres paganas. Dios le permitía a los reyes tener muchas mujeres. Alguien dirá, ¿pero por qué, pastor? Aleluya. Pregúntele a Dios. Gloria al Señor. A su nombre. Dios le permitía a los reyes tener muchas mujeres. ¿Ya? Le permitía. Pero siempre y cuando sean del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Pero Salomón comenzó a tomar mujeres paganas. Mujeres moabitas. Que adoraban a otro Dios. Mujeres que adoraban al Dios Quemos. A Astoret. Etcétera. Y eso no le agradó a Dios porque Dios dice, no adorarás a dioses ajenos. Solamente a Dios le pertenece la adoración porque Jehová es fuerte y celoso. Gloria al Señor. A su nombre. A Dios solamente le pertenece la adoración, la gloria, la honra, la alabanza. Usted no le dé alabanzas a nadie terrenal, ni le aplauda a nadie terrenal. Si no aplaudele a Dios, honrele a Dios. Amén. Y lamentablemente Salomón cuando llega a la vejez, las mujeres paganas que tenían lo desviaron a adorar a dioses ajenos. Amén. Aleluya. Y Dios se desagradó de eso porque Dios se desagrada cuando alguien cae en pecado. Dios no hace acepción de personas. Hiciste lo bueno, está bien. Pero si haces lo malo, te va a caer. Gloria al Señor. A su nombre. Y cayó en apostasía Salomón. Y estando en apostasía Salomón escribe muchos libros. Como el libro de sabiduría, como el libro de eclesiástico que en la Santa Biblia que usted tiene, ya no están considerados esos libros. ¿Por qué? Porque ya están, esos libros no están conforme a la voluntad de Dios. Porque Salomón los escribió estando en apostasía, cuando estaba lejos de Dios. Por eso es que esos libros ya no tienen concordancia con el resto de la Escritura. Aleluya. A su nombre. Y ahí se divide Israel, ¿por qué cree que en la Biblia, cuando usted comienza a leer en los libros de Reyes, de las crónicas de Samuel, va a encontrar el reino de Israel y el reino de Judá. Porque por el pecado de Salomón es que se rompe Israel, se parte en el reino del norte y en el reino del sur. El reino del norte conformado por diez tribus y el reino del sur conformado por dos tribus, que era Judá y Benjamín. Gloria al Señor, a su nombre. Y Dios se le da, esas diez tribus, se le da a un criado de Salomón, un hombre que era muy esforzado y valiente. Su nombre es Jeroboam. A ver, vamos a recordarlo. Primera de Reyes. A ver, abrazo Biblia. Aleluya. Cuando están escuchando, diga gloria a Dios. Primera de Reyes. Capítulo 11. Versículo. Aleluya. Veinticinco. O veintiséis para avanzar. Dice así. Primera de Reyes, once, veintiséis. También Jeroboam, hijo de Nabat, Efrateo de Cereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue ésta. Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Y por ese motivo, fue que Jeroboam se volvió enemigo del rey Salomón. Aleluya. A su nombre. Y a este enemigo Dios lo levanta para que reine sobre diez tribus. Amén. Porque ya Salomón había caído en apostasía. Primera de Reyes, capítulo once, puede leer, puede leer ahí la apostasía y dificultades de Salomón. Cómo Salomón comenzó a adorar a ídolos abominables. Amén. Aleluya. Y entonces, Dios permitió que Jeroboam reine sobre diez tribus, que era la región del norte. Gloria al Señor, Jeroboam se quedó ahí reinando. Y en la región sur, por amor a David, es que Dios le permitió al hijo de Salomón que gobierne sobre dos tribus. Sobre la tribu de Judá y sobre la tribu de Benjamín. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre. Ahí está, lo puede leer, es interesante. Ahí va a encontrar cómo Roboam, que era hijo de Salomón, comenzó a reinar. Pero el pueblo le dijo, si quieres que te sirvamos, tu padre nos puso un yugo muy fuerte. Disminuye ese trabajo, ese yugo. Roboam, hijo de Salomón, pide consejo a los ancianos. Los ancianos le dicen, bueno, si el pueblo dice así, hále caso. Pero Roboam, el hijo de Salomón, no escuchó el consejo de los ancianos, si no se fue a los jóvenes. Y los jóvenes le aconsejaron, pues mal, le dijeron, ¿sabe qué? Añádele más yugo, más trabajo. Aleluya. A su nombre. Pero eso era de signo de Jehová, porque Dios lo estaba permitiendo para que sea roto el reino de Israel. Y cuando Roboam se presenta al pueblo de Israel y le dice que no le iba a disminuir el trabajo, sino más bien les iba a aumentar el trabajo, Israel dijo, no tenemos parte con el hijo de David, de Salomón. Y se dividieron. Y ahí es donde lo nombran a Jeroboam, lo nombran como rey de las diez tribus. Gloria al Señor. Aleluya. A su nombre. El pecado trae división. El pecado trae consecuencia. El pecado trae perturbaciones. El pecado te trae pobreza. El pecado te trae enfermedades. Sí, por causa del pecado es que vienen enfermedades extrañas, raras. Enfermedades incurables. Todo eso es por causa del pecado. El pecado mata el alma. Amén. El pecado hace que tu oración no tenga respuesta. Gloria al Señor. El pecado es desobediencia a Dios. Dios te dice algo, no lo haces, estás en pecado. Dios le dijo a todo el pueblo de Israel, no adorarás dioses ajenos. Y eso nos dice a nosotros también. No te hagas imagen de lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Y lo que está escrito aquí sigue vigente hasta el día de hoy. Porque Dios no cambia. Nosotros los hombres sí cambiamos, pero Dios no cambia. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Ya entendió por qué entonces esos siete libros que está en la Biblia católica, nosotros no las tenemos. Ya hay varios motivos. Ya le enseñé algunos de los motivos. Muchos de esos libros no concuerdan con el resto de la Biblia. Esos libros los escribió Salomón cuando cayó en apostasía. Amén. Y por eso nuestra Biblia tiene 66 libros. 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo Testamento. Y Dios lo confirma poderosamente. Porque lo que está escrito en la Palabra de Dios es verdad. Amén. Porque Dios no miente. Dios no es hijo de hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, así va a acontecer. Amén. Lo que Él dice, así va a acontecer. Él dijo que Cristo va a volver. Está escrito aquí en su palabra. Cristo va a volver y Él va a volver. No sabemos el día ni la hora. Pero el fin se acerca porque así está escrito. El fin de todas las cosas está cerca. Por eso dice la Biblia, sé sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Gloria al Señor. No nos dejemos devorar por el diablo. El diablo te quiere devorar el alma. Te quiere matar el alma. El diablo te quiere robar la bendición de Dios. Y a muchos se la roba. No se deje robar la bendición de Dios. Por nada. Aleluya. A su nombre. Por la fe. Versículo 4 de Hebreos 11. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún habla por ella. Aleluya. Ahí recordamos a Abel y a Caín. Dos hermanos. Hijo de Adán y Eva. Presentaron su ofrenda a Dios. Amén. Uno lo hizo por fe. Porque amaba realmente a Dios. Otro lo hizo por cumplir. Simplemente por una vana costumbre. Por una simple costumbre. Y a Dios no se le sirve por costumbre. A Dios se le sirve de una manera genuina. Amén. De una manera sincera. Gloria al Señor. Aprendamos eso. Porque a Dios no es que le sirvamos por costumbre. No. A Dios sírvele con sinceridad. De una manera genuina. Lo que Dios te hace sentir. Eso hazlo. Eso háblale. A Él. Amén. Y hay que decirle a Dios que nos haga sentir. Por ejemplo. Predicar el Evangelio. Ganar almas para el reino de los cielos. Hay que orar Señor. En este día permíteme. Hablar tu palabra. Ganar. Más que sea un alma para el reino de los cielos. Y si usted le pide eso. La Biblia dice. El que pide. Recibe. Aleluya. A su nombre. Así podemos orar o no. Los hermanos. Las hermanas. Hay que orar por las almas. En una pequeña oración. Señor. Comienza un día. Señor. Permíteme en este día. Encontrarme una persona. Para hablarle de tu palabra. Para predicar. Del Señor Jesucristo. Señor. Permíteme en este día. Ganar al menos. Una alma. Para el reino de los cielos. Y Dios te lo va a permitir. Dios te va a poner en el camino. No solamente uno. Te va a poner muchas personas. Para que le hables de Cristo. Para que le prediques el Evangelio. Gloria al Señor. Y tengas experiencia. Y también ganes tesoro. Arriba. Gloria al Señor. A su nombre. Es importante. El fruto del justo. Es árbol de vida. El que gana almas. Es sabio. Ya. El que gana almas. Es sabio. Es como si usted estuviera ahorrando en un banco. ¿Verdad? Usted va a un banco. Ahorra. 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 Y al final va a encontrar muchas cosas. Igualito. Cuando usted gana almas. Para el reino de los cielos. Es como si estuviera ahorrando arriba. Y al final va a venir su pago. Va a venir su recompensa. Y el Señor le va a decir. Venir bendito de mi Padre. Pasad y entrad al reino de los cielos. Aleluya. ¿Usted quiere escuchar esas palabras o no? A su nombre. Pero hay que ganar almas. Predique. Cuando tenga oportunidad. Hable. Y el Señor. Te va a poner esa persona. Para que le testifique. Si vas a encontrar algo. Siempre. Vas a encontrar algo. O te van a comentar de algo. Te van a testificar de algo. Aleluya. A su nombre. Seguimos. Versículo 5 de Hebreos. Y por aquí vamos terminando. Por la fe. En no fue traspuesto. Para no ver muerte. Y no fue hallado. Porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto. Tuvo testimonio. De haber agradado a Dios. ¿Se acuerda de no? ¿Quién fue en no? En no fue un hombre que vivió en los tiempos antiguos. En no caminaba con Dios. Pastor. ¿Qué significa caminar con Dios? Aleluya. En no tenía en cuenta en todo a Dios. En todo momento pensaba en Dios. ¿Iba a hacer alguna cosa? Pedía la dirección de Dios. Eso se llama caminar con Dios. El que camina con Dios así no más no peca. Así no más no peca. Porque tiene temor de Dios. ¿Sabe que si va a hacer algo malo? Dios le va a tener en cuenta eso. Porque el pecado te trae consecuencias. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Repito. Por la fe. En no fue traspuesto. Para no ver muerte. En no no murió físicamente. Se lo llevó Dios. Aleluya. Algo similar va a ser el arrebatamiento. Hay mucha gente que no va a ver muerte física. Cristo viene. Se lleva a los que están vivos. Se lleva a su iglesia. La que le está esperando sin mancha y sin arruga. Esa iglesia que está como las cinco vírgenes prudentes. Esa iglesia que está orando. Que está velando. Que está cuidando su salvación. Porque la Biblia dice. No descuides una salvación tan grande. A veces la podemos llegar a descuidar. Y el Señor te dice. No descuides una salvación tan grande. Aleluya. A su nombre. Y en no fue traspuesto. Para no ver muerte. Y no fue hallado. Porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto. Tuvo testimonio. De haber agradado a Dios. Versículo 5. O versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Está así en su Biblia o no? Pero sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay? Y que es galardonador de los que le buscan. Alabado sea el Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Queremos agradar a Dios? Hay que tener fe. Ser hombres de fe. Mujeres de fe. Aleluya. ¿Queremos agradarle a Dios o no? ¿Cuándo quieren agradar a Dios? Levánten las manos. ¿Qué nos dice la Biblia? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es necesario, dice? Que el que se acerca a Dios crea que le hay, que existe, que es real. Y que es galardonador de los que le buscan. Que Dios te va a recompensar. Que el tiempo que das para Él, Él te lo va a recompensar. Que lo que haces para Él, Él te lo va a recompensar. Tarde o temprano, a 30, a 60 y a 100 por uno. Que nuestro trabajo en la obra de Dios no es en vano. Repito, el trabajo en la obra de Dios no es en vano. Usted hace algo para Dios, no es en vano. El Señor te lo va a recompensar. Porque usted lo está haciendo para Dios. No lo está haciendo para el pastor. No lo está haciendo para el hombre. ¿Se la cuento o no? Si usted colabora y lo hace bien. Si yo colaboro y lo hago bien, lo hago para Dios. Pero si colaboramos bien solamente cuando el pastor nos ve. Imagínese. Pero cuando el pastor no nos ve, nos descarriamos. Estamos por ahí, no hacemos nada. Imagínese. Aleluya. A su nombre. Estamos buscando agradar al hombre, no a Dios, ¿sí o no? Sí, muchas veces caemos en ese error. A veces tratamos de agradar al hombre, al pastor. El pastor está tan por ahí todo colaborando bien. Pero no está. Se descarrían tan por allá, por acá sin hacer nada. Aleluya. A su nombre. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Como dice la Biblia, Dios es galardonador de los que le buscan. Usted ha venido a buscar a Dios, el Señor le va a galardonar. Amén. ¿Cómo lo va a galardonar? Lo puede sanar el día de hoy. Usted ha venido enfermo, Dios te va a sanar si usted cree. Porque para Dios todo es posible. Hay que tenerlo eso en la mente y en el corazón. No hay nada imposible para Dios. Aunque el diablo diga lo contrario. Pero para Dios no hay nada imposible. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Repito y grabes este versículo, ¿ya? Hay que tratar de grabarlo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Y hay que buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Y llamarle en tanto que él está cercano. Deje limpio su camino. Y el hombre inico sus malos pensamientos. Y vuélvase a Jehová de todo corazón. Jehová dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Aleluya. A su nombre. Versículo 7. Aquí sigue, va a seguir enumerando. Hombres de fe. Mujeres de fe. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aleluya. ¿Está escuchando? ¿Se acuerda de Noé? Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían. Porque Dios le dijo, mira Noé. Voy a destruir esta tierra. Me pesa haber hecho hombre en la tierra. Porque la maldad del hombre era terrible. Así como en estos tiempos. Y Dios decidió agnegar la tierra. Aleluya. Y Dios le habla a Noé. Le dice, ¿sabes qué Noé? Voy a agnegar la tierra. Pero tú construyete un arca. Para que te salves con tu familia. Y todos los que crean a lo que tú le vas a hablar. Aleluya. A su nombre. Noé creyó. De algo que no se veía. Amén. Por eso dice aquí. Por la fe en Noé. Cuando fue advertido por Dios. Acerca de cosas que aún no se veían. Porque Dios te advierte. Dios está advirtiendo en estos tiempos. Cristo viene. Son cosas que no se ven todavía. ¿Sí o no? Pero Él está advirtiendo a la gente. Cristo viene. Despierta. Cristo viene. Pero hay mucha gente que. Le hace caso omiso. A esa advertencia. Aleluya. A su nombre. A un creyente. En Dios. Piensan que Dios tarda su promesa. Y le hacen caso omiso. A esa advertencia. Y están viviendo una vida desordenada. Una vida mundana. Imitando las modas de este mundo. Los miembros de esta iglesia. No imiten las modas del mundo. Porque el mundo entero. Está bajo el maligno. ¿Quién es ese maligno? El diablo. Aleluya. A su nombre. Hay muchos cristianos que a veces quieren imitar la moda del mundo. Por ejemplo, el mundo anda con unos pantalones. En el caso de los varones. Bien apretados. ¿Ha visto o no? Y a veces también eso. A veces se quiere meter en la iglesia. Mayormente los jóvenes se quieren también apretar los pantalones. Aleluya. Aleluya. Qué terrible. A su nombre. No imite las modas del mundo. El mundo y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Dios está advirtiendo que en cualquier momento suena la trompeta y el que ha de venir vendrá. Él está advirtiendo. Está advirtiendo, pero mucha gente no lo cree. Mucha gente piensa, no, eso no va a acontecer. Pero el día que acontezca ahí se va a acordar. Aleluya. A su nombre. Por la fe no he cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Con temor. Eso muchas veces nos falta. Temor a Dios. A veces tenemos temor al hombre. ¿Ya? A veces tenemos temor al hombre y no tenemos temor a Dios. ¿A quién debemos de tener temor? A Dios. ¿A quién? A Dios. El hombre no te ve más allá de 50 metros. Dios te ve en todo lugar. Amén. Dios te ve en todo lugar. A veces tenemos temor al hombre y por eso es que a veces caemos en cosas feas. Pero si le tenemos temor a Dios, así nomás no vas a caer. Porque tienes tu temor a Dios. Gloria al Señor. A su nombre. Aleluya. Como dice acá, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. No era muy consciente y muy responsable con su familia. Preparó el arca con temor para que en ella se salve su casa primeramente. Y eso también nosotros como creyentes debemos cuidar primeramente nuestra casa. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Hay que ver cómo van nuestros hijos y hay que estorbarlos porque a veces con tanta maldad y pecado que hay, a veces los niños se corrompen y aprenden cosas malas. Y nosotros como padres hay que estorbarlos. Hay que hablarle la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Hay que hablarle la palabra de Dios. Hay que enseñarle los mandamientos. Nosotros como padres somos responsables de nuestros hijos. Gloria al Señor, a su nombre. Eso enseña la Biblia en Deuteronomio. Dice cuando tus hijos estén con ellos sentados a la mesa, háblales la palabra de Dios. Cuando estén caminando juntos por el camino, háblales la palabra de Dios. Aleluya. A su nombre. Porque si no les hablamos la palabra de Dios, no los estorbamos. Vemos que nuestros hijos están haciendo cosas malas. Y no los estorbamos. Nos puede pasar como al sacerdote Elín. Amén. Lamentablemente. Era un sacerdote. Cuidaba en la casa de Dios. Pero sus hijos eran impíos. No tenían temor de Dios. Y este sacerdote no los estorbaba. No le llamaba la atención. Aleluya. Y finalmente este sacerdote terminó mal con toda su casa. Gloria al Señor. A su nombre. Este no era responsable. Con temor preparó el arca para que en ella se salvase su casa. Hay que preocuparnos por nuestra casa. Repito. Precúpese por su esposa. Si usted es casado. Por sus hijos. Por su familia. Deles un buen testimonio. Amén. Deles un buen testimonio. Con el ejemplo se predica. ¿Verdad? Porque si decimos algo y no hacemos. Imagínese. Aleluya. A su nombre. Repito. Cree en el Señor Jesucristo. Y será salvo tú y tu casa. ¿Usted quiere que su casa se salve o no? ¿Quiere que sus hijos se salven? ¿Quiere que su esposa se salve? Entonces hay que primeramente nosotros vivir en el temor de Dios. Y ser responsables con toda nuestra casa. Tanto en lo material como también en lo espiritual. Aleluya. Y por esa fe Noé condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Un versículo más y aquí terminamos. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Aleluya. Por la fe lo hizo eso Abraham. Amén. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena. Morando en tiendas con Isaac y Jacob. Coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara. Siendo estéril. Recibió fuerza para concibir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Quién era Sara? La esposa de Abraham. Abraham y Sara vivían en... Gloria al Señor. Tenían muchos años de casado pero no tenían hijos. Sara era estéril. Amén. Pero llegó la promesa. Dios le dijo a Abraham que Sara iba a concebir. Al principio Sara se rió y dijo, habiendo cesado la costumbre de las mujeres. ¿Cómo voy a tener un hijo si yo soy de avanzada edad? Y el Señor le llama la atención a Sara y le dice, Sara, ¿por qué te has reído? Y Sara tuvo miedo y negó. Aleluya. A su nombre. Y Dios le dijo a Sara, ¿habrá algo difícil para mí? Y pasó un tiempo y siendo Abraham y Sara de edad avanzada, tuvieron un hijo cuyo nombre fue Isaac. Y todo eso vino por la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Acuérdese de ese concepto de fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenga certeza que el día de hoy Dios te va a sanar. Tenga certeza de que ese problema que tiene Dios se lo va a solucionar. No se rinda ante los problemas, ríndase ante los pies de Dios. Porque Él tiene la solución para todos los problemas. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Póngase de pie. Aleluya. A su nombre. Levante sus manos. Vamos a orar. Comienza a decir. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor. Te doy gracias por tu palabra en este día. Ten misericordia, ten... Así como tu siervo en odio, téñanos a hacer tu voluntad también, Señor. Ten misericordia, Padre eterno. Aleluya, aleluya. Confirma la salvación de nuestras almas. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Aleluya. ¿Cuántos quieren caminar con Dios? Levante las manos. ¿Quiere caminar con Dios o no? ¿Qué es caminar con Dios? ¿Entendió lo que es caminar con Dios o no? O sea, todo el tiempo estar pensando en Dios. Obedecerle a Dios en todo. No solamente en una cosa, sino en todo. Eso se llama caminar con Dios. Amén. Aleluya. ¿Quiere caminar con Dios? Esa oportunidad entre al camino angosto que se llama Jesucristo y comienza a caminar con Dios. Amén. Dios le puede perdonar todos sus pecados. Amén. Y Él está aquí para perdonarlo. Él le puede perdonar de cualquier tipo de pecado. Por más terrible que sea su pecado. Hay gente que comete pecados terribles. Hay gente que aborta. Amén. Y el aborto es matar. Y siempre está en su conciencia, en su mente, ese pecado que cometió. Pero Dios te puede perdonar ese tipo de pecado. Amén. Mataste a alguien, Dios te puede perdonar cualquier tipo de pecado. Estás en adulterio, Dios quiere perdonarte el día de hoy. Estás en fornicación, Dios quiere perdonarte el día de hoy. Él lo puede hacer. Amén. Practicas homosexualismo, lesbianismo, borrachera, cualquier tipo de pecado, Dios le puede perdonar el día de hoy. Quiere que Dios le perdone, levante las manos. Vamos a hacer una oración por usted. Quiere aceptar a Cristo, levante la mano. Lo que están también viéndonos a través del YouTube, a través del YouTube, quiere aceptar a Cristo, quiere que Dios le perdone, levante las manos. Repite esta oración conmigo. Diga, soberano Dios de Israel, dígalo, soberano Dios de Israel, te doy gracias por tu palabra que he oído en esta mañana. Y te suplico que me perdones todos mis pecados en el nombre del Señor Jesucristo. Señor Jesús, ven a mi vida. Señor Jesús, te confieso como mi único Salvador. Salvador y creo de todo corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesús, dale vida a mi alma y séllame con el Espíritu Santo de la promesa. Dios mío, dame temor tuyo y ayúdame a obedecer tus mandamientos. Señor, dame fuerzas para vencer el mal con el bien y ayúdame a perseverar hasta el fin. Diga, gloria a Dios. Diga, gloria a Dios. Fuerte las palmas para Cristo. Alábele, alábele. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor Jesús. ¿Quién perdona los pecados? Cristo. Amén. Tome sus asientos. Él es el que perdona nuestros pecados. El que sacia de bien nuestra boca. Amén. El que nos da nuevas fuerzas. El que nos aumenta la fe. ¿Ya? Cristo. Los apóstoles que caminaban con Cristo, muchas veces le faltaba la fe. Y ellos en San Lucas 17.5 le dicen, Señor, aumentanos la fe. Y eso hay que pedirle también a Dios. Señor Jesús, aumentame la fe. Y hay que hacer una oración sincera. Señor, Tú sabes que muchas veces nos falta la fe. Aumentame la fe, Señor. Dame ánimo voluntario para servirte. Dame inteligencia. Dame sabiduría. Dame entendimiento. Dame un corazón entendido. Aleluya. ¿Y Dios nos puede dar o no? Sí, nos puede dar. Porque a veces somos torpes. Somos torpes. Amén. Como dice David, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia, dice el salmista. Gloria al Señor. Señor, pero también está escrito, por torpe que seamos, si estamos en el camino angosto, no nos vamos a perder. Amén. Porque a veces cometemos torpesas y damos consejos que no están conforme a la Biblia. Por ahí una hermana le aconsejaba a una familia y también le reprendía. ¿Qué pasó ahí? La familia estaba orando, pero algunos estaban sin sandalias, sin zapatos. Y la hermana miembra llega y lo reprende y les dice, si ustedes oran sin zapatos, su oración no es agradable a Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Eso se llama tener mayor concepto. Eso se llama tener mayor concepto. Porque si usted ora sin zapatos, ¿cómo sabe que Dios no le va a responder? Aleluya. De repente por algún motivo estaban sin zapatos, hacía calor, no sé. Pero algunos estaban orando ahí en una casa y algunos estaban sin zapatos. Y llegó la aleluya y lo reprende y les dice, si ustedes oran sin zapatos, Dios no lo va a escuchar. ¿De dónde aprendió eso? Aleluya. A su nombre. ¿Alguna vez hemos predicado eso aquí? ¿Usted qué dice? ¿Alguna vez usted lo escuchó al Pastor Córdoba predicar que si una persona ora sin zapatos, su oración no tiene respuesta? ¿Alguna vez se predicó así? No. Ya. Entonces eso nos enseña que no debemos tener mayor concepto. Aleluya. A su nombre. Aleluya. Ni se imagine cosas, ni invente cosas. Esa misma persona les había dicho a la familia, ¿sabe qué? Como hay perturbaciones en su casa. Traigan agua de la iglesia, eso está bien. Pero hagan un hueco en la casa. Échenle agua y también échenle un poco de azúcar. Aleluya. Qué terrible. ¿De dónde aprendió eso? De repente aquí está. Si usted da esos consejos, arrepiéntase y no tenga mayor concepto. No haga fuera de la Biblia. No hable sus propios pensamientos. Si alguno hable, hable conforme a las palabras de Dios. Amén. A su nombre. El agua, sí. Usted trae agua de su casa. Aquí le oramos gratuitamente. Leímos en Génesis capítulo 1. Que en el principio dice, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ya? El Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Y en estos tiempos también oramos por un poco de agua y el Espíritu Santo va ahí. Amén. Por eso es que hay personas que toman agua orada y se sanan. Porque ahí está operando el Espíritu Santo. Tienen perturbación en su casa. Llevan esa agua orada y la riegan sobre su casa. Y los demonios salen. Y ya no hay perturbaciones. Aleluya. A su nombre. Tienen un animalito de repente que está moribundo o se lició. Le echan un poco de agua y Dios opera. Se da cuenta porque ahí está el Espíritu Santo. Gloria al Señor. A su nombre. Y el Espíritu Santo es Dios. Dios es Espíritu Santo. Y Jesucristo es Dios. Tres son los que dan testimonio arriba en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y los tres son un solo Dios. Amén. Primera de Juan capítulo 5, versículo 7. Si usted quiere dar un consejo, délo conforme a la Biblia. Si no, mejor cerremos la boca. Como dice el mundano, en boca cerrada no entran las moscas. Aleluya. A su nombre. Porque le puedes perturbar a una persona. Hay personas que sus palabras son como golpes de espada. que te hacen daño, te hieren, te perturban, te contaminan. Gloria al Señor. Por eso hay que tener bastante cuidado. No escuche el consejo de cualquier persona. Amén. Si alguien te da un consejo y está conforme a la Biblia, obedézcalo. Si no, no. Aleluya. A su nombre. Un consejo bueno, pero un consejo conforme a la Biblia, ¿no? Y si alguien te dice, si persona te está haciendo problema, córtale el cuello. Porque en la Biblia dice que... ¿Cómo se llamó el que mandó a cortar el cuello al... Ah, Elías, ¿no? Porque en la Biblia dice que Elías mandó a cortar el cuello a los falsos profetas. Esa está en la Biblia. Pero la Biblia también dice, examínalo todo. Retén lo bueno y desecha lo malo. Amén. Aleluya. A su nombre. Eso debemos de aprender. No menosprecie la profecía. Profecía, la Biblia. No menosprecie la profecía. Examínalo todo. Retén lo bueno y desecha lo malo. Lo bueno hay que retenerlo. Lo malo no. Amén. Amén. Por ejemplo, en la Biblia encontramos a Lot, que tuvo dos hijas. Cuando salieron de Sodoma y Gomorra, Lot estaba en una caverna viviendo con unas hijas. Sus hijas lo enviragaron y se llegaron a Lot y tuvieron hijos. Y eso no vamos a aprender, ¿sí o no? A ver, se da cuenta. Examina las profecías. Retén lo bueno y desecha lo malo. Aleluya. 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 A su nombre. Hay que leer la Biblia. Ya lea la Biblia. Va a encontrar cosas tremendas acá. Que le va a gustar. En la Biblia nos habla que el pecado te trae consecuencias, pero terribles. A una mujer le trajo una consecuencia que la despedazaron en doce pedazos A una mujer adúltera Mira el adulterio como te trae consecuencias terribles En la Biblia está escrito, una mujer adúltera Por adúltera terminó despedazada en doce partes Aleluya, a su nombre Sí, esa está en la Biblia Esta mujer le fue infiel a su marido ¿Ya? Y como le fue infiel se fue a la casa de sus padres Está en la Biblia Y el marido como amaba a la mujer se fue a verla Y la convenció, le habló bonito, habló con su suegro Y de tal manera que la perdonó Y la trajo de regreso a su casa Y cuando estaban de regreso a su casa le llegó la noche Y entraron a un pueblo de la tribu de Benjamín ¿Ya? Y no había espacio Pero apareció por ahí un anciano Y le dio posada en su casa Y ya cuando era muy de noche Dice que llegaron los hombres del pueblo Y querían que el anciano saque Al invitado Para que lo violen Qué terrible Mire la maldad De esos tiempos O sea que los hombres querían llegarse A otro hombre Aleluya, a su nombre El anciano dijo No hagan vileza con mi invitado Mira yo tengo una hija virgen Y también el invitado tiene su concubina A ella la sacamos Hagan lo que quieran Pero no hagan tal vileza con este hombre Finalmente los hombres forzaron Se llegaron a la mujer adúltera Gloria al Señor Y cuando al amanecer La mujer estaba tendida Estaba muerta El hombre agarró a su mujer La subió en el burro Llegaron a su tierra Y estando en su tierra La partió a la mujer en doce pedazos Conforme a la tribu de Israel Y le mandó un pedazo a esta tribu Un pedazo a esta tribu Y así llegaron a las doce tribus Se escandalizaron Por lo que había acontecido Aleluya A su nombre Mira como el pecado Le trae más pecado La mujer por ser infiel al marido Terminó despedazada Así en doce partes Aleluya Gloria al Señor ¿Quién vive? ¿Se da cuenta? ¿Y eso cómo nos enteramos? Con la Biblia Por eso hay que leer la Santa Biblia Léala No tiene Biblia Cómprese una Cómprese una Amén Y comience a leer desde Génesis Hasta Apocalipsis En un año Leyendo cuatro capítulos diarios Se puede leer toda la Biblia Para que aprendas Para que aprendamos Y si usted ya se la leyó una vez Vuelva a leer otra vez Que vas a encontrar cosas nuevas Alabado sea Jehová ¿Quién vive? Hay que leer la Biblia Ya Hay que orar Hay que orar Y también congregarse Venga a la iglesia Venga Tenga ese sentir Y para tener ese sentir De estar en la iglesia Hay que orar Señor Dame ese sentir Probéeme para mi pasaje Para llegar a la iglesia Y Dios te lo va a prohíber Ya Usted tenga ese sentir De estar en la casa de Dios No para que se duerma Sino para que esté Alabando a Dios Escuchando la palabra Si usted es consciente Que cada vez que viene A la iglesia Se duerme Ore Ayune Señor Mira Cuando voy a la iglesia Me coge un sueño terrible Aún en las alabanzas En la prédica Ayúdame Señor A superar Porque no es correcto Lo que estoy haciendo Y vas a ver como Dios Te va a ayudar Amén Aleluya A su nombre A su nombre No dejando de congregarse Como algunos tienen por costumbre Dice Dios en su Palabra Amén Muy bien Vamos a cantar unas alabanzas Para Dios Luego ya estaremos hablando De las ofrendas Las ofrendas Que son para Dios Aleluya Y están en la Santa Biblia Gloria al Señor Cuando quieren cantar alabanzas Para Dios ¿Sí? ¿Quiere cantar para Dios o no? Vamos a seguirle cantando al Señor Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de obrar Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya Todos, todos alabando Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de obrar Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de obrar Va bajando la gloria de Jehová La gloria de Jehová Cayó en el Sinaí Y aquel monte temblaba Porque Dios estaba ahí La gloria de Jehová Cayó en el Sinaí Y aquel monte temblaba Porque Dios estaba ahí La gloria de Jehová Cayó en el Sinaí Y aquel monte temblaba Porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí Dios estaba ahí Y aquel monte temblaba Porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí Aleluya Y aquel monte temblaba Y aquel monte temblaba Porque Dios estaba ahí Alabaré 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 A mi Señor Alabaré Alabaré Todos Todos Alabando Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso De predicar Él sana a los enfermos Reprende a los demonios Y calma la tempestad Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso De predicar Él sana a los enfermos Reprende a los demonios Y calma la tempestad Si tú supieras Quién es el Señor Arrepentido Vinieras a Él Su santa sangre En la cruz Derramó Para salvar Al mal Y el pecador Su santa sangre En la cruz Derramó Y el pecador Jesús está Pasando por aquí Jesús está Pasando por aquí Y cuando Él pasa Todo lo transforma Se va la tristeza Llega la alegría Y cuando Él pasa Todo lo transforma Llega la alegría Para ti Para mí Llega la alegría Para ti Para mí Cadenas tenía yo Cadenas tenía yo Cadenas tenía yo Pero Cristo la rompió Cadenas tenía yo Cadenas tenía yo Cadenas tenía yo Pero Cristo la rompió Y ahora que yo soy libre Alabo a mi Señor Porque las cadenas Ya mi Cristo la rompió Y ahora que yo soy libre Todos, todos Y ahora que yo soy libre Alabo a mi Señor Porque yo soy libre Porque las cadenas Ya mi Cristo la rompió Y ahora que yo soy libre Alabo a mi Señor Hay un pueblo que vive Muy feliz Muy feliz Es el pueblo Es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive Muy feliz Muy feliz Es el pueblo Es el pueblo de Dios Ese pueblo vive así Porque un día conoció A Jesús A Jesús El Salvador Ese pueblo vive así Porque un día conoció A Jesús El Salvador Hay un pueblo que vive Muy feliz Todos, todos Con alegría Cántale al Señor Hay un pueblo que vive Hay un pueblo que vive Muy feliz Muy feliz Es el pueblo Es el pueblo de Dios Ese pueblo vive así Porque un día conoció A Jesús El Salvador Ese pueblo vive así A Jesús El Salvador Barones, Galileos Que estáis mirando Aquel mismo Jesús Que sube al cielo Un día volverán Y a los Salvador Levantarán Y a los Salvador Levantarán Que no se apague el fuego Que hay en mi corazón Que no se apague el fuego Que siga ardiendo Más y más Que no se apague el fuego Todos, todos Alábele, alábele a Cristo Tengo gozo Señor Tengo paz y amor Porque voy a morar Más allá del sol Tengo gozo Señor Aleluya Más allá del sol Que no se apague el fuego Una vez más Alábele Que siga ardiendo Que siga ardiendo Más y más Que no se apague el fuego Que hay en mi corazón Tengo gozo Señor Tengo paz y amor Porque voy a morar Más allá del sol Tengo gozo Señor Porque voy a morar Más allá del sol Amén Señor Jesús Con gozo aplauda Para Cristo Jesús Aleluya Alabanzas Alabanzas para el Dios de Israel Amén Tengo gozo Señor Tengo paz y amor Porque voy a morar Más allá del sol Amén Al tercer cielo Donde nunca llegarán Los astronautas Los científicos Amén Si no llegarán Hombres y mujeres Muertos al pecado Así como en Gloria al Señor Quien vive Ahora vamos a las ofrendas ¿Cuántos escuchan el programa La Voz de Salvación? Levante las manos Programa La Voz de Salvación Amén Gracias a Dios Estamos llegando A muchos lugares Amén Y dentro de muy pronto Vamos a llegar a Morropón Si Dios lo permite Amén Ya se está gestionando Una amplitud modulada Para Morropón Que eso quede en la región De Piura Y así seguimos Evangelizando Gloria al Señor El Perú Y el mundo entero Amén Ore por Trujillo También En Trujillo Hay muchas personas Que a veces llaman A la radio Y en Trujillo Hay una frecuencia Hay varias frecuencias Que quieren vender Pero el problema Es el terreno Amén Si de repente Usted tiene familiares En Trujillo Y de repente Hay un terreno Por ahí Avísenlo Gloria al Señor Un terreno mínimo Unos tres mil metros Para arriba Amén Para que se haga Una antena Y un local Para la iglesia Si de repente Tiene algún familiar O usted es de Trujillo Gloria al Señor Hay un terreno Hable, avise Para comunicarle Al pastor Amén Porque se está Orando por Trujillo ¿Usted quiere que el Evangelio Llegue a Trujillo o no? No solamente a Trujillo Sino a todo el Perú Y a todo el mundo Amén A través de la página web Estamos llegando Al mundo entero Gloria al Señor Al mundo entero Por eso es que hay gente Que llama de diferentes lugares Llama de diferentes lugares Y recibe Tremendas bendiciones La vez pasada Llamó a una persona De Estados Unidos Ya Esta persona Estaba esclavizada De la pornografía La pornografía Es una adicción Tenga cuidado Es comparada Como Como si usted Fumara droga Ya Comparada con ese efecto Que produce la droga Es un vicio ¿Quién te pone ese vicio? El diablo Para esclavizarte Usted está en ese vicio Venga a Cristo Jesús Para que desmenuce Haga pedazo Esas cadenas Amén Aleluya A su nombre El hombre este De Estados Unidos Llamó llorando A la radio Y dice ¿Sabe qué? Mi hogar Se ha destruido Totalmente No tengo paz No tengo tranquilidad No puedo Dejar Ese vicio Todo el tiempo Quiero estar metido En eso Estoy esclavizado Mis familiares Me han metido O me han llevado Un psicólogo Nada Me han encerrado En un tipo Reformatorio Nada Gloria al Señor Y el hombre Estaba pues Este muy angustiado Y Yo quiero aceptar A Cristo Dijo Yo quiero que Cristo Me perdone Y que ustedes Hagan una oración Por mí El hombre Aceptó a Cristo Y se le hizo Una oración En la oración Comenzó a arrojar Cosas Amén Fue Fue liberado Después que terminó La oración El hombre dijo Ahora estoy Como nuevo Tengo paz Tengo tranquilidad Amén Porque esa paz Esa tranquilidad Solamente te la puede Dar Cristo Ya Entonces Y el hombre Fue libertado De ese vicio De ella Llamado nuevamente Ahora está ya Pensando en venir Al Perú Amén Gloria al Señor Y pregunta Dice Cuando La iglesia La cosecha Llega a Estados Unidos Cuando Dios Así lo quiera Porque del hombre Son las disposiciones Del corazón Pero de Jehová Es la respuesta De la lengua Amén Si Le dijeron Si usted ora Dios va a permitir Que vayan Para allá Para que vaya Esta iglesia Porque él dice Acá hay iglesias En Estados Unidos Hay bastantes Pero solamente De palabras Solamente de palabras Predican Si Hablan de Cristo Si Pero no hay milagros No hay señales Porque en cualquier iglesia No hay milagros No hay señales En la iglesia De Cristo Usted va a encontrar Los milagros Las señales Las maravillas Aleluya A su nombre Entonces las ofrendas Son un soporte Para la iglesia Ya Con su ofrenda La obra de Dios Cubre los gastos Que tiene Tenemos muchos gastos Ya comenzamos En breves días A construir En Pacanguía Ya Cuanto va a valer La construcción Dos millones de soles Dos millones de soles El terreno Ya lo compramos Cuanto costó Cuatrocientos mil soles Está en plena Panamericana Yendo de acá Saliendo a Pacanguía Y una curva Ahí está El local Para la iglesia Amén Aleluya Con que Se construye Construyó eso Con diezmos Y Ofrendas Aquí no tenemos Otra entrada No vendemos comida No hacemos rifas Alguna institución Extranjera Nos da soporte Nos da ayuda No Nuestra ayuda Viene directo De arriba Del cielo Amén Dios es quien Bendice a esta obra Dios toque el corazón De mucha gente Para que traiga Sus ofrendas Sus diezmos A pesar de que Hay difamadores Calumniadores Que hablan mal De esta iglesia Hablan mal Del pastor Porque lo hay Hay gente Que se ensaña Contra esta iglesia Y habla mal De las ofrendas De los diezmos Como si fuera Algo malo Como si Cuando habláramos De diezmos Y ofrendas Estuviéramos Haciendo algo malo No El diezmo Y la ofrenda Es para Dios Y la persona Lo da Voluntariamente Aquí no se le obliga A la gente A la gente A diezmar O a ofrendar No Ya Aleluya Usted ofrenda Porque Dios le toca A su corazón Vamos a pedir ofrendas Y usted va a ver La gente que va a pasar Ya Y va a ver Y por qué Trae sus votos Sus ofrendas Sus primicias Porque Dios bendice Usted cree que Dios bendice O no A cuánto Dios nos bendice Levante la mano De diferentes maneras Dios nos bendice Amén Aleluya Vamos a las ofrendas Alguien preparó Una ofrenda Un voto Una primicia De cincuenta soles O más Pase adelante Si es que hay alguien Por ahí Preparó una ofrenda Un voto Una primicia Aleluya De cincuenta soles O algo más Pase aquí adelante Vamos a orar Por sus ofrendas Y Dios le va a bendecir Por ahí viene una persona Esperamos un momento Porque está en la parte de atrás Se está encaminando Trayendo su voto Su ofrenda Quiero ofrendar Con cincuenta soles Pase Con veinte soles También va pasando Veinte soles O diez soles También abreviamos Pase Va pasando Trae un voto De quinientos soles Fuerte las palmas Para Cristo Jesús Se da cuenta Se pide cien soles Por acá traen Su ofrenda Sus votos Aleluya Dios le bendiga Por acá trae cien soles Alabado sea el Señor Dios le bendiga El colaborador Trae treinta soles Quiero ofrendar Para Dios Con diez soles O más pase Venga Aleluya Dios le bendiga A los niños también Ofrendan para Dios Con sus ofrendas La obra de Dios Sigue adelante Seguimos predicando El Evangelio El diablo trabaja Por si acaso Las brujerías existen Ya la hermana Sarpán Le damos su vuelto Ahí está Dios le bendiga El enemigo trabaja Dice que salió a trabajar Y con la punta De su camisa Se da en su vista Y ese fue El pretexto Para que se quede Ciego No veía nada Amén Pero nuestro médico Se llama Jesucristo Hizo un voto De mil soles Primero de quinientos No hubo respuesta Le aumentó A mil soles Y ahora ya está Mirando para la gloria Del Señor Amén Aleluya Nos ponemos de pie Por favor Vamos a orar Por las ofrendas Quiere usted ofrendar Con una moneda Levántela ahí Por más pequeña Que sea la moneda De repente Diez céntimos Quiere ofrendar Para Dios Levántela ahí O tiene un billete Y no Quiso de repente Pasar adelante Quiere levantarlo ahí Levántelo ya Voluntariamente Las ofrendas Son voluntarias Vamos a orar Comienza a decir Gloria, gloria, gloria Gloria a Dios Aleluya, aleluya Aleluya Mi Dios Eres tú Señor Oro por estas ofrendas Bendícelas Multiplícalas Padre querido Aleluya Aleluya Bendícelas Ofrendas levantadas Multiplícalas Señor Ten misericordia Ten misericordia Padre Bendice al dador Alegre Y repréndelo Al devorador Reprende A su demonio De miseria De peste De plagas De enfermedades De brujerías En el nombre De Cristo Sal demonio Salga En el nombre De Cristo Jesús Amén Siéntense por favor Siéntense En los presentes Pasen los hermanos Con el alfolí Aleluya Y puede usted Depositar ahí Su ofrenda Para Jehová Amén A su nombre Vamos a alabarle al Señor Mientras van pasando Los hermanos Quien da con alegría En el cielo brillará En el cielo brillará En el cielo brillará Quien da con alegría En el cielo brillará Y Dios recompensará El Señor multiplicará Oh Señor Bendice las ofrendas Oh Señor Bendice las ofrendas Bendice a sus hijos Que ofrendan De todo corazón Dando a ellos Gozo, paz y alegría Y bendiciendo Su pan de cada día Oh Señor Quien da con alegría Aleluya En el cielo brillará Quien da con alegría En el cielo brillará Y Dios recompensará El Señor multiplicará Oh Señor Bendice las ofrendas Oh Señor Bendice las ofrendas Bendice a sus hijos Que ofrendan Que ofrendan De todo corazón Alabados el Señor Y bendiciendo Su pan de cada día Oh Señor Quien da con alegría En el cielo brillará En el cielo brillará En el cielo brillará En el cielo brillará Quien da con alegría El Señor multiplicará Oh Señor Bendice las ofrendas Que ofrendas Cántele 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 al Señor Cántele con gozo La alabanza También es una ofrenda Para Dios Que ofrendan De todo corazón Bendice las ofrendas Gloria a Dios Diga gloria a Dios Gloria a Dios En las alturas Y buena voluntad Para con los hombres Amén Aleluya Así Decían los pastores Que vigilaban Las vigilias de la noche Gloria a Dios En las alturas Buena voluntad Para los hombres Amén Porque tiene Dios pensamiento Bueno para con nosotros Dios tiene pensamiento De paz Para con el hombre No pensamientos De mal Damos gracias Por sus ofrendas Que Dios le bendiga Aleluya Y ahora vamos a orar Por los votos Ya Aunque todavía Están pasando por ahí A ver Terminen Terminen Esperamos De repente Alguien puso Su ofrenda No pasaron por ahí Llame al colaborador O la colaboradora Y dígale Esta es mi ofrenda Para Dios Gloria al Señor Jesús Amén ¿Quién vive? A su nombre Dios tiene pensamientos De paz Para con nosotros ¿Ya? Y no pensamientos De mal Aleluya Dios quiere Que las cosas Nos vayan bien Sí Dios quiere Que usted tenga Tranquilidad Dios quiere Que estemos sanos Que estemos Bendecidos Tanto espiritualmente Como también Económicamente Pero hay un diablo Que perturba Ese diablo No se ve Porque ese espíritu Inmundo Satanás La serpiente Antigua El dragón El príncipe De este siglo Aleluya El ladrón Que ha venido Para hurtar Matar Destruir Ya ese es el diablo Él es nuestro enemigo Ese enemigo Fue un ángel Hermoso Por si acaso El diablo Dios no lo creó así Dios creó Un querubín Hermosísimo Lleno de sabiduría Eso fue el diablo Pero pecó Contra Dios Se enalteció Se llenó De orgullo Su corazón Por eso Los creyentes No somos orgullosos Ya Olvídese El orgullo No es de Dios El orgullo Es de Satanás Por ese pecado Se cayó El diablo Aleluya A su nombre Porque a veces Escucha por ahí Alguno dice Me siento orgulloso De ser evangélico Aleluya No hables así El ser evangélico Está bien Pero eso no es orgullo El orgullo No es de Dios Amén Usted no se siente orgulloso De ser evangélico Otro dice Saca pecho De ser evangélico No No hables así Amén El cristiano No es orgulloso El cristiano Es manso Es humilde Es sencillo Pero no tonto Por si acaso Si el pecador Te quiere engañar No lo consientas Si Si el pecador Te quiere engañar Consciéntelo No No lo consientas Está bien que seas cristiano Está bien que seas humilde Pero no No hay que ser tontos Si una persona Por la esquina Se le acerca Y le dice Yo soy policía A ver Déjame revisar tus cosas ¿Qué cosa? Aleluya Porque así hay En Juan Fanning Hay un hijo del diablo Que de tiempo en tiempo Se aparece Tenga cuidado Y mayormente Hace eso Con los ancianos Se acerca Y él está de civil Y dice Yo soy policía ¿Qué llevas ahí En tu cartera O en tu bolso? Y como soy policía Te voy a rebuscar Y a veces Los hermanos Se dejan rebuscar Y ese hombre Es un impío Un ladrón Y le roba Sus pertenencias La Biblia dice Si el pecador Te quiere engañar No lo consientas Así está escrito ¿O no? Proverbios capítulo 1 Ya ahí está escrito Si el pecador Te quiere engañar No lo consientas Está bien Tú puedes ser muy policía Pero tú no puedes Rebuscarme mis cosas Porque si me rebuscan Mis cosas Eres un ladrón Un asaltante Aleluya A su nombre Tiene que saber El policía No tiene derecho De rebuscarle sus cosas Por si acaso El policía Si alguien Lo para por ahí Lo único Que puede hacer Es revisarle Su identidad Su DNI Si que hay De repente Un operativo ¿Ya? Y si es de tránsito Le puede pedir Su brevete Y los documentos Del vehículo Pero un policía Por así No puede venir A decir Te voy a rebuscar Tus bolsillos O que tienes En el bolso No Ese ya no es un policía Es un ladrón Aleluya A su nombre Entonces Para que usted Tenga cuidado ¿Ya? Ahí por Juan Fanny De tiempo en tiempo Hay noticias Que mayormente A veces a los ancianos Se les aparece Un hombre Así vestido De civil Le dice Yo soy policía Y voy a Voy a revisarte Que llevas en el bolso Y ese no es policía Es un ladrón Y le roba Las cosas Las pertenencias A las personas Amén Aleluya Muy bien Damos gracias Por sus ofrendas Ahora vamos a Orar por los votos De agradecimiento Los votos Están en la Biblia ¿Ya? Quiere hacer un voto Hágalo por la fe Los votos Son unos sobres Así como esto ¿Ven? Esto se llama voto Votos de agradecimiento Para los que Nos visitan Ya de repente Alguien viene primera vez No sabe Esto se llama Voto de agradecimiento Este voto No cuesta nada Los hermanos Van a pasar Por sus lugares Usted lo puede Tomar gratuitamente Una vez que Tienes el voto Haces un compromiso Con Dios Le pides algo Y le vas a Prometer algo También Si usted Está enfermo Puede decirle Señor Si tú me sanas Yo te prometo Traer una ofrenda De tanto Para darte Gracias por el milagro La cantidad Lo pone usted Así como el hermano Que estaba ciego ¿Ya? Totalmente ciego Hice un voto De 500 soles Pero no había respuesta Le aumentó Un poco más Señor Hago un voto De mil soles Si tú Me haces ver Correctamente Yo doy mi testimonio Y llevo mi voto Y Dios le respondió Respondió su Oración Amén Pasen los hermanos Y las hermanas Los votos Usted lo puede hacer De 10 soles De 20 De 50 De 100 De 500 De mil 5 mil Quiere hacer un voto De un millón de soles Puede hacerlo Usted Y Dios Y eso lo hace Por Fepe ¿Se acuerda De la fe o no? La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Hacemos voto Por Fe De repente Usted no tiene nada Pero hace un voto Grande Y Dios Te va a bendecir Te va a dar Lo que pides Y te va a añadir Económicamente Para que cumplas Con el voto De agradecimiento Amén Aleluya ¿Quién vive? A su nombre Aleluya Ahí están pasando Los hermanos A través de los votos Hay Tremendos Milagros ¿Ah? Usted tiene un sueño Malo Puede hacer un voto Para que no Acontezque ese sueño Y ese voto Si lo da Antes ¿Ah? Si Porque Dios Te habla Por sueños Y visiones Pero a veces No entendemos A veces Nosotros podemos Evitar Alguna situación Difícil ¿Por qué? Porque Dios Te habló Anteriormente Pero no Hiciste nada ¿No te escondiste? Cuando acontece Esa situación Difícil Reciente Acuerdas Pero yo Tuve ese sueño ¿Pero por qué No me escondí? El avisado Ve venir el mal Y se Esconde Usted tiene un sueño Malo Escóndase Porque Dios Te avisa Dios te avisa Antes que el diablo Haga algo Dios te avisa El día viernes Iba a ir de viaje A Piura Amén Y para amanecer El viernes Tuve un sueño De que Una rueda Del carro Se salía Y mi llanta Se reventaba Aleluya A su nombre ¿Qué es eso? Un sueño Que Dios Te está avisando Lo que el diablo Quiere Hacer Nos fuimos de viaje Y no aconteció Nada ¿Por qué? Porque hice Un voto Para Dios Y ese voto Lo di antes De salir Del viaje Aleluya A su nombre Dios te avisa La Biblia dice Que nada Hará Jehová Sin revelarle A sus siervos Los profetas Dios le revela A sus hijos El diablo Está pidiendo Permiso Para hacer algo Dios te muestra Amén Iba a salir De madrugada De viaje Para Piura Gloria al Señor Entonces tuve un sueño Para amanecer Ya el día viernes A la madrugada Me quedé un poco Turbado Ahí Iba manejando Y en eso Se sale una rueda Del carro Se revienta La llanta Hay vueltas Y vueltas De campana ¿Qué quiere decir eso? El diablo Está pidiendo Permiso Para hacer eso Pero la Biblia dice El avisado Ve venir el mal Y se esconde Hice mi voto Para que no Acontezca Me fui a Piura Regresé Y gracias a Dios No pasó nada ¿Se da cuenta? Aleluya A su nombre Nos ponemos de pie Vamos a orar Por los votos Alabanzas Para Dios Gloria al Señor Ahí si el voto Se da Antes de que Acontezca Pero cuando es Un voto Por enfermedad O por una casa Por algo material El voto Lo das Cuando Recibe Lo que pides Si entiende ¿Verdad? Ahí el voto Lo di antes Porque yo no quería Que eso acontezca Porque Dios Me está hablando De que el diablo Quiere causar Un accidente Amén Pero Gloria al Señor Ese voto Lo doy antes Para que no acontezca Pero si usted Hace un voto Por sanidad Para que Dios Te sane Ese voto Lo vas a dar Cuando recibe Lo que has pedido Tiene cáncer Hace un voto Señor Sáname del cáncer Una vez que está Sana del cáncer Ahí trae la ofrenda Que has prometido Para Dios ¿Cuántos entendieron? Levante la mano izquierda Algunos Los han entendido Aleluya A su nombre Y le voy a repetir Porque hay visitantes El voto Se trae Cuando recibe Lo que has pedido Si usted Hice un voto Por sanidad Por milagro Cuando Dios Te sana Trae la ofrenda Que has prometido Amén Listo Vamos ahora Por los votos Levante su voto Comienza a decir Gloria 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 Dios Aleluya 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 Mi alma Te alaba Dios mío Ten misericordia Padre querido Confirma la oración Por los votos Ten misericordia Señor Responde A nuestras oraciones Responde A nuestros votos Responde A los votos De los hermanos De las hermanas De los visitantes Señor Y repréndelo Al diablo Repréndelo A Satanás Jehová Te reprende Espíritu De enfermedad De brujería Sal Demonio Salga En el nombre De Cristo Jesús Amén Y amén Señor Jesús Siéntense Cuando están contentos Diga Gloria A Dios Estamos contentos O no Como entristecidos Pero siempre Gozosos Derribados Pero no destruidos Amén Como no teniendo nada Pero poseyéndolo todo De repente Usted se siente derribado O está pasando alguna prueba Aleluya Pruebas Todos los pasamos Amén Todos tenemos prueba Probado Nosotros también De diferentes maneras De diferentes maneras Pero siempre Siempre el Señor Nos da la victoria Y podemos decir Como Pablo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Podemos decir así O no Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Ya Porque las cosas Malas van a pasar Las pruebas Van a pasar Porque Dios Siempre nos da La victoria Amén Hay enfermos A ver Levante la mano Los enfermos Algún enfermo Levante la mano No hay No No hay enfermos Entonces hacemos La oración De fe A ver Hay enfermos O no A ver Levante la mano Los enfermos Ahí está Ahí está Están tan enfermos Que no pueden Levantar las manos O sea Que si están enfermos Pasen adelante Venga 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 para orar Por ustedes Especialmente visitantes Enfermos Especialmente Los visitantes Amén Aleluya Si es que hay También hay Algún hermano De repente Está enfermo O está enfermo Pase Pase También Amén Aleluya ¿Quién es el que sana? ¿Quién es el que sana? Cristo Jesús Amén Aleluya Pasen los enfermos Para que reciba La oración Algunos vienen pensando ¿Cuánto me irá A pedir ¿Cuánto me irá A pedir el pastor Para orarme? Aleluya No El pastor No te va a pedir Nada Dios te dice Que tengas fe En él Nada más Porque algunos Pasan pensando ¿Y cuánto me irá A pedir el pastor Para sanarme? Aleluya La oración No cuesta La oración No tiene precio Aleluya Pasen los enfermos Pasen Pasen Aleluya Vamos a orar Gratuitamente Todos los días Oramos gratuitamente Toda campaña Que realiza La iglesia Pentecostal La cosecha Es gratuita ¿Ya? A veces Hay artistas Cristianos Que vienen A estadios Y cobran La entrada O predicadores Internacionales Que vienen Y cobran La entrada Bueno Es cuestión De ellos ¿Ya? Primeramente El ritmo Mundano No Las alabanzas Son normales ¿Ya? Algunos Nos critican Porque en radiovisión Se pone música Mundana Y algunos Que se creen Bien santos Bien santos Se escandalizan Dice Pero como Ese pastor Que dice Predicar la santidad Y pone música Mundana Aleluya Es que fariseos Ni fariseos Oiga Los fariseos Se creían Tan santos Que si no se lavaban Muchas veces Las manos No se sentaban A la mesa A comer Y porque Los discípulos De Cristo Se sentaron A la mesa Sin lavarse Las manos Esos son Pecadores Aleluya Se la cuento ¿No? Colaban el mosquito Pero se tragaban El camello Alabado sea el Señor A su nombre ¿Por qué se pone Música Mundana En la radio? Hay muchos motivos Oiga Y de repente Usted los entiende O no Uno de esos motivos Dios Reveló De que se pongan Esos programas De música mundana Para los católicos Porque Dios Ama a los católicos Y el católico No le gusta Tanto escuchar Un programa evangélico Pero en esa música mundana Se pone una invitación De la iglesia Y la gente Se entera De que hay una iglesia Pentecostal A cosecha Donde los enfermos Se sanan ¿Se da cuenta o no? Aleluya A su nombre Ahora Pero no ponemos Cualquier tipo de música En radiovisión No sale reggaetón Por si acaso En radiovisión No va a escuchar música El perreo Que es una música Pornográfica Esa es una música Del diablo Pornográfica Puro sexo Nomás hablan Que terrible Y en eso Están metidos Nuestros jóvenes En eso Están metidos Los jóvenes Siempre me acuerdo Un testimonio Un día Estaba viajando En un carro Particular Y un joven Con sus audífonos Y justo estaba Y lo saca el audífono Y el joven Estaba haciendo Tra Tra Así cantaba Y yo pensé Que el joven Se estaba atragantando No, era la música Que decía Tra Tra Y yo decía Que rara esta música Y era esa música De reggaetón No sé Y yo un poco más Y pensaba Que se estaba atorando Ese joven Aleluya A su nombre O sea Esa música Así no se pasa Por radiovisión Se pasa música antigua La música pues Que tenía sentido Amén Entonces ese es Uno de los motivos Otro de los motivos Por ejemplo Radiovisión 770 Y 1350 Es una frecuencia Comercial No es una frecuencia Educativa El MTC Da tres tipos De frecuencias Comercial Educativa Y comunitaria Esos tres tipos De frecuencias Te da Entonces como Esa radio Nosotros la compramos A unas personas A una A una empresa Entonces esa radio Es comercial Y en la radio Comercial No solamente Te permiten Una sola programación Sino que también Tienes que poner Varias programaciones Si solamente Ponemos La voz de salvación Estaríamos incumpliendo Con el MTC Entonces por ese motivo También es Que se pone La música Mundana Aleluya A su nombre Se da cuenta Pero Los maliciosos Caen por eso A veces El que tiene malicia Y eso hay A veces En las redes sociales Ahí publican Criticando esta iglesia Hay uno que por ahí Y seguro ahorita Nos está mirando Que siempre Anda en las redes Ahí para criticar Lo que hacemos En este lugar Si no se arrepiente Le espera La condenación eterna Pero estamos orando Por esa persona Para que se arrepienta Amén Porque siempre Porque siempre Lo critica Al pastor Por ese motivo Y lo insulta Al pastor A eso Es lo terrible Lo insulta Y le dice Tal por cual Y por qué Pones música Mundana En tu programa No sé Si será evangélico O es un Una persona Pues un ateo No sé Pero estamos orando Por esa persona Dios le permite Que insulte Al siervo de Dios Porque Dios Se lo permite Pero si no se arrepiente La ira de Dios Le va a caer Amén Aleluya A su nombre Porque siempre Visto ahí Es una persona Que Este Cuando se cuelga Un mensaje Del pastor Acá en las redes Esa persona Aparece por ahí Y lo critica Y lo insulta Al pastor Porque se pone Música mundana En radiovisión Y yo le estoy Explicando Los motivos Ya Y no debería Explicarle Porque Dios Permite a veces Eso para ver La malicia Para probar La malicia Dios permitió De que María salga Embarazada Sin haberse unido Con José Permitió eso ¿Para qué? Para que la malicia De los fariseos De los escribas De los judíos Pensaran de que María y José Habían fornicado ¿Se acuerda? Y por la malicia Y decía Esta María Y este José Han fornicado Por eso a Cristo Le decían A Jesús Le decían Tú eres hijo De fornicación Dios lo permite Para probar La malicia Así también Dios permite Que en la radio En cadena radiovisión Se ponga esa música Mundana Para probar La malicia Para ver Quién es de Dios Y quién no es de Dios Aleluya A su nombre Vamos a orar Amén Vamos a orar Por los enfermos ¿Quién viene Primera vez? A ver Levante la mano ¿Primera vez Alguien viene o no? ¿Viene alguien Primera vez? Usted viene Primera vez ¿Quién más viene ¿Usted también? Primera vez No tenga vergüenza Levante la mano Dios le bendiga Vamos a orar Por ustedes Por acá también Hay varios Primera vez Primera vez Primera vez Bienvenido Bienvenido ¿Saben qué iglesia Se encuentra o no? ¿Saben qué iglesia Se encuentra o no? Esta es la iglesia Pentecostal La cosecha Amén Vamos a orar El orar Es conversar con Dios Eso simplemente El orar Es conversar con Dios Conversele a Dios Su enfermedad O su problema Porque no faltan Los problemas Y dígale Señor Ayúdame Alzaré mis ojos A los montes Dice el siervo De Dios David ¿De dónde vendrá Mi socorro? Mi socorro Viene de Jehová Que hizo los cielos Y la tierra Amén Cuéntele a Dios Su enfermedad Señor Tengo esta dolencia Tengo este problema Ayúdame En el nombre Del Señor Jesús Siempre cuando le pidas A Dios Pídelo En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Vamos ahora Comienza a decir Gloria 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 a Dios Aleluya 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 Oh gloria 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 a Dios Aleluya 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 Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor Te adoro en espíritu y en verdad, Dios mío Ten misericordia, Padre querido Aleluya, aleluya Te suplico, Dios mío, que perdones todos mis pecados Perdona todas mis iniquidades, mis maldades Si en algo te he ofendido y no he reconocido Perdóname, Señor Límpiame, Padre querido, con tu sangre Que derramaste en la cruz del Calvario Alabanzas para ti, Señor Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Todos orando, todos orando Aleluya, aleluya, aleluya Cierre sus ojos, vamos a orar Pida por la fe el milagro La fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Pida que Dios te sane Dígale, Señor, sáname Libértame, Dios mío Hazme descansar Aleluya, aleluya, aleluya Ten misericordia, Señor Aleluya, 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 aleluya Gloria, 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 gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Oh Dios, oh Dios, oh Dios, Padre querido Mi alma te alaba, Señor Ten misericordia Quémalo al diablo Sal demonio Gritando ahora No te escondas, Satanás Salga de esa mujer ahora Arrójase, brujería Sal demonio Bota para afuera Arrójase, brujería Mándale fuego, Dios mío Descienda fuego de lo alto Consúmelo al diablo Gritando, demonio Gritando Gritando ahora Gritando Sal demonio Mándale fuego, Dios mío Quémalo, quémalo al diablo Descienda, más fuego ahora Consúmelo al diablo Eres un Dios que respondes con fuego, Señor Más fuego, descienda ahora Sal demonio Que la atormentas a esta mujer Sal demonio de problemas Sal demonio de enfermedades Quémalo, quémalo al diablo Quémalo, quémalo Sal ahora Gritando, demonio Salga ahora Quema, Señor Jesús Salga, demonio Gritando Espíritu Salga en el nombre de Cristo Suéltala, demonio Suéltala Suéltala y no entres más Vete de este cuerpo ahora Estás descubierto, demonio Estás descubierto Te llegó la hora, Satanás Te llegó la hora que tienes que salir de esta mujer Te llegó la hora, demonio Te llegó la hora, principado En el nombre de Cristo Sujétate y fuera Salga, salga demonio Quémalo, quémalo al diablo Mándale fuego, Dios mío Descienda fuego Fuego divino, Señor Ese fuego que tu siervo Elías pidió En el monte Carmelo Desciende ese fuego ahora Y lo atormente al diablo Y lo atormente a Satanás Y no resista ahora Sale ahora Sale ¿Cómo que no, demonio? Aquí estamos para echarte fuera En el nombre de Cristo Tienes que salir, diablo mentiroso No, 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 no ¿Qué espíritu eres? No, 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 no ¿Qué espíritu eres? Habla No, 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 no Qué terrible Liberaciones hoy, 21 de abril Del 2024 En la iglesia Pentecostal A cosecha Una visitante, oyentes Sal demonio No, 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 no Sal demonio En el nombre de Cristo Salga Va por tierra Gloria, gloria, gloria a Dios Va saliendo, va saliendo Los demonios Aleluya, aleluya, aleluya Sale gritando Demonio Quémalo, quémalo Al diablo Sal demonio Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Va saliendo, va saliendo Las enfermedades Van saliendo las brujerías Va saliendo las hechicerías Las macumberías Aleluya, aleluya Quémalo Señor Jesús Quémalo al diablo Sal demonio Gritando, salga ahora Dando voces Salga, salga demonio Gloria, gloria, gloria a Dios Estás descubierto Estás derrotado Estás por tierra demonio Salga Arroja la brujería Bota para afuera esa brujería Cuidado Cuidado con esa persona Bota para afuera Arroja el demonio Salga gritando Salga Vete ahora Sal demonio En el nombre del Señor Jesús Aleluya Mira, mira Escuchó como el diablo Grita o no Terrible Y por allá también Ha estado gritando Si no que no Lo levantaron Las colaboradoras Ahí el diablo Sal demonio Mira esa mujer El diablo estaba Y sigue gritando Qué terrible Aleluya Allá mira esa mujer Arrojando las brujerías Increíble Eso no lo vas a ver En cualquier iglesia Cualquier iglesia No vas a ver eso Esta mujer Visitante Está con pantalón Usted que es una mujer No se vista como hombre Es un consejo De la palabra de Dios Ya no es una Que le vamos nosotros A criticar Ni tampoco le vamos a decir Que lo haga No La Biblia dice Que la mujer No se vista como hombre Ni el hombre Se vista como mujer Porque es abominación A Jehová Cualquiera que esto hace El que quiere obedecer Lo obedece El que no No Pero la Biblia dice El justo sirve de guía A su prójimo Amén Aquí nosotros estamos Para orientarle Para hacerle saber Lo que dice la Biblia Gloria al Señor Siendo mujer Usted se viste como hombre Lamentablemente Si se muere así Se pierde Por si acaso No es un pecado menor Algunos dicen No pero lo de afuera Para Dios No tiene importancia Si tiene importancia Como también lo de adentro Porque Dios Quiere que nos santifiquemos Cuerpo Alma Y espíritu Se da cuenta Aleluya Levante su mano Diga conmigo Quema Señor Jesús En el nombre de Cristo Espíritu de brujerías Espíritu de enfermedades Sal Demonio Salga En el nombre de Cristo Jesús Amén Abre sus ojos Diga amén Señor Jesús Levántese Levántese Aplauso para Cristo Jesús Más fervientes Las palmas Para Cristo A ver Más alegres Las palmas Más contentos Aleluya Aleluya Poderoso Dios de Israel Aleluya Uy que pasó Se murió Se murió Se murió creo ¿Qué hacemos ahora? Ah Llamamos a la ambulancia No aquí está el Señor Señor Jesús Amén Diga amén Señor Jesús Ya amaneció Despierte Despierte No voy a salir No voy a salir Dijo el diablo El diablo es mentiroso Se da cuenta Aquí no estamos para creerle al diablo El diablo dice No voy a salir ¿Cómo que no va a salir diablo? Tiene que salir Ya en el nombre del Señor Jesús Porque el diablo Está bajo nuestros pies Amén Así dice la escritura Y usted le cree o no Porque así dice la Biblia Dios dice Que hoyaremos a nuestros enemigos Bajo vuestros pies Amén ¿Quién es ese enemigo? El diablo Mira ahí está la persona ¿Con quién ha venido esa persona? ¿Con usted? Con usted ¿Qué es lo que tiene? A ver ¿Qué es lo que tiene su familiar? ¿Sufre de algo? ¿Sufre de algo? ¿Ah sí? ¿Primera vez viene? Se da cuenta Hay nada más Hay nada más Sí, déjala ahí Está que se liberta ¿Sufre de algo su familiar? Ha venido Es el diablo Mira cómo la tiene Mira Se da cuenta Algo practica Mira Ustedes han venido con ella Son sus familiares Mira Ese no es la persona Por su Ahí nada más Ese no es la persona Por su propia cuenta ya Sino que está Está poseída Con demonios Mira ¿Y sabes cómo el demonio Se mete o no? Con el pecado Están un poco asustados Sus familiares ¿Ya? Es el diablo Lo que está gritando Y no la persona Es el diablo Es el espíritu inmundo Claro Es el diablo Pero alguna cosa Practica Algo debe tener A ver Ya vamos a hablar ¡Sal demonio! ¡Sal! 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 ¿Cuánto creen que Cristo La va a libertar? Levante las manos ¿Sí? A ver Levante las manos Vamos a orar Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Padre nuestro que estás en el cielo Santo es tu nombre Dios mío Ten misericordia Padre querido Tú que tienes el poder La potestad La autoridad Aleluya Te pido por esta persona Para que le confirme su liberación Reprende ese demonio Que está perturbándole ahí Repréndelo al diablo En el nombre de Cristo ¡Sal demonio! ¡Vete! ¡Arrójase a brujería! ¡Sal demonio de macumbería! Espíritu de malo pensamiento Espíritu de suicidio ¡Sal demonio! Quedas atado En el nombre del Señor Jesús Aleluya Amén Señor Jesús Diga Levántese, levántese Levántese, levántese Y ahora sí Un aplauso para Cristo Jesús Ahora está libre Fuerte las palmas Libre para Cristo Gloria a Dios Gloria a Dios Diga joven Gloria a Dios Gloria a Dios Diga Aleluya Ya Ahí tranquilo Déjenlos ahí Lomas familiares Para que vean Ya se da cuenta Así es la persona Cuando se llena Con espíritus malos Ya Y vamos a ver Qué pasó con esta persona Levante su mano Levante su mano Después de esta oración Va a buscar a ver Qué es lo que pasó Ya Diga conmigo Dios eterno Dios de Israel Te adoro En espíritu Y en verdad Y te doy gracias Por haberme traído A tu iglesia Pentecostal La cosecha Y te pido Y te pido En el nombre Del Señor Jesús Que sanes Mis enfermedades Señor Jesús Te entrego Mis enfermedades Señor Jesús Diga Tú has llevado Mis enfermedades En la cruz Del Calvario Y por tus llagas Somos sanos Y curados Diga Gloria a Dios Diga La sangre La sangre De Cristo Tiene poder Repítalo una vez más La sangre De Cristo Tiene poder Le doy un aplauso Fuerte para el Señor Jesús Alabanzas para el Dios de Israel Aleluya Ahora busque Estaban enfermos Alguna dolencia A ver busque Cómo está Busque a ver Si ha sanado Quiere dar su testimonio Pase adelante Si ha sanado Quiere dar su testimonio Venga Es agradable A Dios también Aleluya A ver acerca Todavía hay dolencias Ahí están los hermanos Para que le hagan Una oración más Todavía hay dolencia De repente le duele Algún visitante Todavía tiene un poco De dolor Acérquese a los diáconos Colaboradores Que le hagan Una oración más Y la dejen O lo dejen sano Amén Aleluya Joven Amén Señor Jesús Amén Señor Jesús ¿Cómo se llama? Magali ¿Sufre usted de algo? No ¿Alguna dolencia has tenido? Dolor de cabeza Ha venido con dolor de cabeza Ya ¿Y ahora cómo te sientes? No tengo dolor de cabeza Ya no hay dolor No ¿Qué sentiste en la oración? ¿Te acuerdas de algo? No ¿Quiénes son ellos? Tus familiares ¿Verdad? Ellos te van a contar Lo que pasó Y también puede verlo Por el YouTube Ya Usted estaba con espíritu malo Y el espíritu malo Se mete Con el pecado Ya Cristo le ama Gloria al Señor Hay que arrepentirse De lo malo Lo bueno que Dios En esta tarde O en este En esta mañana Ha venido con dolor de cabeza Y ya no hay dolor No ¿Primera vez viene? No Segunda vez ¿De qué lugar vienes? Desde Trujillo Ah De Trujillo Ustedes son de Trujillo Bienvenidos Bienvenidos Amén Vino con dolor de cabeza Ya no hay dolor ¿Se da cuenta? Vino endemoniada Ahora se va libre ¿Quién la ha hecho libre? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? Pentecostal la cosecha ¡Qué alegría! Fuerte las palmas para Cristo Desde Trujillo Esta persona Libre Libre Por Cristo Jesús En la iglesia Pentecostal la cosecha ¿Ya sanó? Acerque Seguimos conversando Otro visitante por acá Su nombre Joven ¿De qué sanó hoy 21 de abril En la iglesia Pentecostal la cosecha? ¿Cómo? ¿De qué sanaste? Este Tenía dolor acá En la parte de atrás Ya hace como Una semana Y hace como Más o menos una hora Me comenzó a doler acá Pero ahora estoy bien No me duele nada Fuerte el dolor Sí ¿Quién le ha sanado? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? Pentecostal La cosecha La cosecha ¿Contento joven? Sí, muy contento Muy contento el joven Muy contento ¡Aleluya! Yo le bendiga por su testimonio ¡Qué maravilla! Acerque, acérquese Otra persona Otro visitante por acá ¿Cómo se llama? Carlos A ver don Carlos ¿De qué sanó? Hoy 21 de abril En la iglesia En la iglesia pentecostal La cosecha Un dolor en el hombro Ya Pero ahora estoy De dos meses Dos meses Con el dolor de hombro Pero vine a la iglesia Pentecostal La cosecha Estoy sano y curado ¿No podías mover ese hombro? No, no, no podías moverlo Porque se cayó De un momento a otro Me resultó Acá en la muñeca De la mano El dolor Y salió a mi hombro El dolor primero En la muñeca de la mano Se pasó al hombro Y cuando movías el hombro ¿Qué pasaba? Me dolía demasiado ¿Y ahora? No me duele A ver mueve el hombro Mueve el hombro Mira, mira Fuerte las palmas Para Cristo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alábele al que sana Alábele a Cristo Diga gloria a Dios Cristo poderoso ¿De qué lugar viene usted? Es un chubamba Que pertenece a Cajamarca En Cajamarca También está la iglesia Pentecostal a cosecha Le invitamos ya ¿Cuántos días dijo Estaba enfermo? Desde el mes de febrero Marzo y abril Sí, sí ¿Y ahora no hay dolor? Ya no hay dolor hermano ¿Qué iglesia no? Jesucristo ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal a cosecha ¡Qué alegría! Dios le bendiga Por su testimonio Para la gloria Y honra del Señor Jesucristo ¡Aleluya! Gracias a Dios Su nombre Sergio Romero ¿De qué sanó hoy 21 de abril En la iglesia Pentecostal a cosecha? Yo sentía un malestar en mi cuerpo Mareos Dolor de cabeza Así como que algo Como que me quería dar Este Síntomas de derrame Pero ya ahora Me siento un poco más tranquilo Ya Sí, gracias a Dios Ya un poco ¿Cuánto tiempo ha estado así? Ya Algunos Veinte años más o menos Hacía no es poco tiempo Veinte años Ya me he hecho tratar de doctores Pero sin embargo ¿Qué le decía a los médicos? ¿Qué encontraba? Eso así Síntomas de derrame Pero me dan tratamiento Pero sin embargo No No encuentro la mejoría O sea Usted fue al médico Le dijeron que tenía síntomas de derrame Aleluya Y pero le daban medicina Y no calmaba la dolencia No calmaba pues ¿Qué dolencias tenía dijo? Dolor de cabeza Y mareos ¿Cómo hasta ahora el dolor de cabeza? Ahora ya me siento un poco más tranquilo ¿No hay dolor? Ya no, ya no, ya no hay dolor Ya me siento más Me siento más tranquilo ¿Quién le ha dado tranquilidad? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal a cosecha ¿De qué lugar viene? Vengo de Piura Allá va acá Primera vez que yo ven ¿Y cómo te has enterado de la iglesia Pentecostal a cosecha? A través por las redes sociales Me he enterado Sí, sí, sí He venido a visitar hoy día Por primera vez la sede nacional ¿Qué te parece el local? Local grande, ¿verdad? Está bonito el local Siga visitándonos ya Imagínate si así es aquí en lo terrenal ¿Cómo será arriba en el cielo? Se da cuenta Calles de oro y mar de cristal Amén Y la puerta para entrar a la vida eterna está abierta Esa puerta se llama Jesucristo Confirme su nombre Sergio Romero Merino Yo le bendiga por su testimonio Para la gloria y honra del Señor Jesucristo ¡Qué maravilla! ¡Gloria a Dios! Bendito sea el Señor Su nombre Pastor Milagro Tengo dos testimonios de mi niña Uno estaba con fiebre Que quemaba demasiado Pero hice voto con el Señor Ayuné Y el Señor lo sanó Después le empezó a salir unas heridas Y bueno me dijeron que le iba a salir todo su cara Yo pastor hice voto Lo bañé con agua orada Y le pedí al Señor que lo sanara Y me dijeron que le iba a quedar señas en su cara Pero no le quedó Solamente le salió dos nomás Y no le salió más en su carita Milagro de Dios Yo le bendiga por su testimonio Para la gloria y honra del Señor Jesucristo Acérquese Acérquese Diga Gloria a Dios Gloria a Dios Voy a dar un testimonio He cogido Una campaña de la bendición a la victoria Por mi hijo Que mucho tomaba Y hoy día he cumplido Y hace dos meses que ya no toma Así Acérquese más adelante Está interesante Su hijo Era alcohólico ¿Sí? Todos los días He cogido la campaña De la bendición a la victoria Esa campaña de la bendición a la victoria Dios la ha revelado para los problemas Ya Ya no toma hace dos meses Hace dos meses Que su hijo ya no toma ¿Es milagro de Dios o no? Milagro de Dios Milagro de Dios Fuerte las palmas para Cristo Yo le bendiga a esta madre Atribulada por su hijo Que era un alcohólico Pero hizo la campaña de la bendición a la victoria Y se acabó ese problema Se acabó ese problema Hace dos meses que su hijo no toma Invítelo para que venga a la casa de Dios Ya ore por él para que se salve Claro la cerveza tiene un sabor asqueroso Oiga Pero como el diablo le pone ese sabor agradable ¿Sí? El yonque, la cerveza, el alcohol La droga Que la hacen de cemento Imagínese que a la droga Le meten cemento Ácido muriático Y etcétera Y como la gente lo inhala Y le gusta ¿Quién le pone ese sabor agradable? El diablo Aleluya Acérquese Vamos a terminar acá Su nombre Rosario Pérez Pastor, tengo un testimonio De dar por un voto Que he hecho sobre sus papeles de mi hija Este, yo le prometí a Dios Que si él me concediera Mi petición Yo iba a dar el testimonio Y ya me concedió Ya me concedió lo que estaba pidiendo Milagro del Señor Papeles de una visa de trabajo No le querían dar Ya le iban a expulsar de donde estaba ya Y yo le dije que no se preocupara a mi hija Que yo voy a hacer un voto Y voy a dar su testimonio Y ya le dieron En nueve días le salió su visa de trabajo Muy bien, Dios le bendiga por su testimonio Para la gloria y honra del Señor Jesucristo Aleluya, aleluya Alábele, alábele Todos, todos Gloria a Dios Despierta, despierta Ya amaneció Gloria a Dios Diga Gloria a Dios Aleluya Nos ponemos de pie Nos vamos Vamos a hacer la oración de fe Y terminamos la campaña En la primera concentración Ha traído aguas Levántela Las aguas se trae de su casa Aquí no se vende agua Las trae de su casa Aquí lo oramos gratuitamente Ha traído prendas de vestir Levántela Aleluya De repente las llaves de su carro O de su casa Levántelas ahí Para que Dios lo cuide Le cuide Amén Vamos a hacer la oración de fe Comienza a decir Gloria, 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 gloria a Dios Amén